... Rocha Indorra llevamos más de siete años ya... ...con un proyecto en el que juntamos niños, niñas de origen... ...de diferentes países, que la mayoría de ellos llevan aquí... ...poquito tiempo, y los juntamos con chicos, chicas de la universidad... ...para que a lo largo de todo un curso escolar... ...se junten entre ellos, se conozcan, se hagan amigos, se hagan amigas... ...y se genere eso, un vínculo de amistad que posibilite el desarrollo... ...tanto de las mentoras como de los mentorados. Hola, yo soy Camila, tengo 11 años y vengo de Nicaragua. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? Creo que la universidad tiene un proceso... No es la primera vez que hago rechindorra con ella, o sea, hemos hecho dos veces, una vez justo antes de la cuarentena. En sí, lo que hemos hecho era ir al churiurdin, al cine, a comer por ahí y todo eso. Nosotros empezamos el año pasado, es nuestro segundo año, y cuando empezamos, empezamos un poquito antes de la cuarentena, y ya después, bueno, al principio empezamos con quedadas y demás, y luego ya empezamos con videollamadas, y bueno, ya cuando pudimos, pues retomamos y nos volvemos a ver. No, antes del proyecto no nos conocíamos, y pues durante el proyecto nos empezamos a conocer y hablábamos sobre lo que nos gustaba y lo que no, y pues eso. Yo no diría que es una relación en la que una persona enseña a otra, no, yo creo que es una relación hacia la que se crea un espacio, para las dos personas, y que se va construyendo, ¿no?, a medida que vas quedando y que vas hablando. Pues, llevarnos bien, con la confianza y... Claro, bueno, establecer una relación, como has dicho, ¿no?, en confianza, y no es solamente tampoco, como, quedar un día a la semana y ya nada más, ¿no?, como estar pendientes también, cuidarnos, como a ver si estamos bien, como hacen los amigos, ¿no? Sí. Yo soy Hillary, tengo 12 años, vine hace un año, casi con un mes, y vine de Colombia. Bueno, pues yo soy Gipsy, tengo 18 años, y... y eso. El tiempo que llevamos haciendo el proyecto, la verdad es que ha sido bastante guay, o sea, yo he visto que... pues también para mí ha sido un poco crecer, ¿no?, como persona también, porque, pues, no sé, estar con una niña que igual también lo necesita, es bastante... que es una buena oportunidad para ellos, pues, para despejarse y pasarlo bien y así. Su personalidad me gusta. Es divertida y puedo hablar con ella. Como que me desahogo más. Así era, baten bastante nerviosa, negixen, se topa con ella, y ahorra que urtetico, nada. Criston equipo topa a lot, y súper gusto, jarratxilo también. Igual, bai, he mandado a la escuela, y yo, piscatez, de, como, ba, zelan sortu, además, bat, ¿eh? Zerotik, eta, baina, azkenean, el carnalareki sortu bonitzen da, y, tal, azkotitzenan experiencian, tal, y, tal, eso, bonitzen. Sí, yo animaría a la gente a hacerlo, porque yo creo que les resultaría cómodo. Sí, tener un poco más de confianza y relación, claro. Ahora me junto más con la gente, me socializo un poco más de lo que antes, mucho más. Sí, me siento más, no sé, más, como, más acogida. Sí, me siento más, como, más acogida.